Bueno, pues aquí realmente en H&T tenemos algunos recuerdos, ¿no? El año pasado los echamos mucho de menos, conocimos gente entrañable, como en las ferias que se daban, como ahí en Estepona también, que conocimos a Belén. Hicimos además grande amistad con ella, porque son personas trabajadoras, luchadoras. Es una mujer además que transmite, que te da idea. La verdad es que conocerla es una maravilla. Y yo estoy encantada, Belén, porque hemos mantenido la amistad por teléfono, que no hemos podido desplazar, pero hemos mantenido esa amistad por WhatsApp, nos ha mandado cosas. Y además yo no sé cómo lo has hecho, pero siempre te he visto. En las redes, guapísima. Que la gente se ha dejado mucho, pero tú que eres una experta en asesorar, en decorar espacios, pero tampoco tú te abandonas. O sea, que tú crees que la imagen es lo más importante. Es todo, es todo. Además, si no, mírate a ti. Que donde te veo, digo, mira, ella es Elena, porque estás guapísima. Y es verdad que un cara al público requiere un poco de cuidado a ti también, porque el mismo público ve que de la misma forma lo va a cuidar. Pienso que va todo un poco relacionado. Si tú eres un poquillo más de jaz, parece que todo va... Pero... ¿Qué es lo que estás demandando más tu cliente? Porque tú eres experta también en tapizados y en muchas cosas, de decoración, desde la hostelería hasta alguna empresa. Cuéntanos qué es lo que se demanda ahora más. Se demanda mucho el género que sea muy limpiable, que sea muy fácil de limpiar, de trabajar, que le puedas desinfectar, de echarle lejía, de echarle productos fuertes y algo que dé buen resultado en ese aspecto. Sobre todo en tela de mantelería, que llegamos, ponen los brazos, ponen tus manos. Eso necesita un lavado constante, constante, con ideas de todo esto que tenemos, que vaya siempre desinfectado y vaya bien limpio y vaya curioso. Bueno, la verdad es que ha pasado todo el invierno y se deteriora porque, claro, con el paso del tiempo más en el mar, el mar se come mucho. Y me imagino que ahora tus clientes de hostelería, que es donde estamos, en esta hostelería, pues ahora tienes que tenerlo todo perfecto para entrar al verano, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde pueden conectar contigo? Mira, yo estoy en Torros Costa, pero como siempre lo he hecho, me muevo mucho. Yo me muevo todo lo que es la costa Andalucía, yo me muevo. ¿Tiene mucho por Estepona, Marbella, que lo sabemos? Estepona, Marbella, Torremolinos, Fuengirola, es que además son mis sitios que me encantan. Tengo clientes, clientes que entran como clientes y luego salen como amigos, y eso no tiene precio. Eso se consigue aquí en Málaga. ¿Pueda tu teléfono, tu página, pues aprovechas? Pues mira, mi página es Tejidos Belén, como yo y más me llamo, y mi teléfono es el 617 55 38 80. ¿Puedes estar aquí a conectar contigo? Y yo me muevo, yo me movilizo y yo voy a los sitios para ver al cliente. Además tiene unos tejidos muy buenos, que ya los conocimos en otras ferias, que además se cae agua y se va, así que evitamos que se apulgare, que eso es lo que pasa cuando pasa el invierno por todos los tejidos. Tiene unos tejidos fantásticos a elegir en tu catálogo. Así que animamos a las empresas que conecten con nuestra querida amiga Belén, que es maravillosa, ya la conocéis. Gracias, Belén. Qué maravillosa eres tú, tú sí que eres maravillosa. Gracias.